No estés triste si no recibiste aguinaldo, planea tu ratificación para el 2023. ¿Cómo crear tu propio aguinaldo? Que ya no te pase, si este 2022 no tuviste aguinaldo, puedes iniciar tu plan para acumularlo en 2023. Paso 1. Considera la cantidad que quieres de aguinaldo en diciembre del 2023 con la siguiente fórmula. Salario mensual 15 mil pesos, 15 días de salario y el objetivo son 7 mil pesos que se tendrán que acumular como mínimo. Paso 2. Identifica cuánto deberías ahorrar cada quincena para acumular esa cantidad. Un año equivale a 24 quincenas, por lo que 7 mil pesos entre 24 nos daría 291.6 pesos. Paso 3. Identifica las herramientas financieras donde iniciar tu plan de ahorro. Busca opciones para que ese dinero se siga invirtiendo. Fintech, Sofipos, bancos o CETES directo. Paso 4. Domicila tu aportación para el aguinaldo. De esta manera, cada vez que te pagues se descontará este ahorro y ni cuenta te darás, lo que hará más fácil continuar con tu meta. Tips. Verifica que la entidad financiera que elegirás para ahorrar tu aguinaldo, dé rendimientos por encima de la inflación y revisa que esté legalmente constituida. ¡Gracias por ver el video!